Bueno, vuelvo a la primera. Ahí se ve. Perfecto. Bueno, decía hoy, básicamente que nuestra unidad de gestión, de trabajo, es siempre la unidad, es la cueca clásica donde tenemos que está asociado a un punto de salida, ¿no es cierto?, a un área de captación. Y siempre tenemos que a un impulso de lluvia tenemos una respuesta que da la cueca. Y eso siempre son eventos independientes. En la zona en que nosotros trabajamos, que es un área de llanura, esto para que ustedes se ubiquen en la Laguna La Picaza, es el sur de Santa Fe y el noroeste de Buenos Aires, yo presenté estas dos imágenes, bien, no es cierto, el área es la misma, pero con dos escenarios distintos. Nosotros tenemos que, ustedes acaban de ver pequeñas depresiones, manchado oscuro, esas son pequeñas cuequitas, y se puede decir que trabajan en forma independiente para situaciones normales o de déficit. Esta misma imagen, del lado derecho, van a ver cómo esos pequeños bajos se van vinculando y para situaciones excedentes forman línea de descubrimiento. O sea que no tenemos un comportamiento unívoco, digamos, ¿no es cierto?, para situaciones de sequía o situaciones de exceso. Cambian totalmente. A su vez, no hay un arredrenaje organizado y jerarquizado, o sea, arroyo y río, como hoy vimos en la primera imagen, sino que son, en esta imagen, es una zona altamente productiva, en Santa Fe, donde ustedes no van a ver ningún curso de agua. La misma imagen, del lado izquierdo, ustedes ven como líneas, se forman cañadas, por supuesto que se organizan para estado de excedentes, y esa, ¿no es cierto?, es la zona descorrentida. En síntesis, ¿cuál es el problema o la característica que tiene nuestra región, toda la región pampeana? Ahora, las pendientes son de 20 a 50 centímetros por kilómetro, es un plano muy, muy suavemente inclinado. Yo siempre digo, cuando doy clase, en Santa Fe tiene cota 19, o sea que en 500 kilómetros hay apenas 6 pisos de un edificio de altura, o sea, es prácticamente plano. Si ustedes lo ven en Córdoba, eso lo tienen en 200 metros. Eso tiene sus ventajas y sus desventajas. Cuando tenemos precipitaciones en el orden de los 80 a 100 milímetros, el 95% de lo que llueve, infiltra, lo cual es altamente beneficioso para nuestra zona agrícola. Pero cuando llueven 200 o 300, se transforman en excesos, y el agua obviamente se acumula y es muy lento el movimiento, y por eso tenemos los problemas de inundación y anegamiento que tenemos en nuestra región. Otra característica... sustancial, que no es una característica natural, es que el hombre a veces por desconocimiento, y a través de las obras de infraestructura, genera efectos indeseados. Yo busqué tres, que los comento brevemente, pero en la imagen de la izquierda tenemos esta ruta que es la autopista Santo Ferrosario, en forma paralela tenemos la ruta 11 y aguas abajo tenemos el ferrocarril. En una línea de bajos como esta, tenemos tres obras de arte distintas. Bueno, en la autopista tiene 15 metros de sección, en la ruta 11 tiene 6 metros de sección, y en el ferrocarril tiene 80 centímetros de sección. Obviamente no hay que ser ingeniero para decir que algunas de las secciones obviamente se calcularon con criterios de diseño muy distintos, pero hace que no funcione. Es un efecto indeseado. La de la derecha, en Santa Fe, tuvo una inundación muy grande, en el año 2003, este es el río Salado, esta es la ciudad de Santa Fe, esta es Santo Tomé, y la sección de paso era esta. El río Salado cuando crece tiene 2.000 metros de ancho, la sección de paso era de 150 metros. Obviamente es, ¿no es cierto?, una obra de infraestructura que generó graves problemas. Y finalmente, otra característica, estas son las cañadas que hoy le decían, son elementos que, cañadas muy poco profundas, son pequeñas depresiones de 50 centímetros, que cuando hay excedentes, esos van vinculando y generan escorrentía en esta dirección. Sin embargo, yo les traigo como ejemplo, esta es la Ruta 34, esta es una localidad, y se hizo una obra de infraestructura, un camino que se pavimentó. Acá hay dos soluciones, uno hubiera sido dejar que estas líneas, ¿no es cierto?, tengan continuidad, para lo cual implicaba hacer obras de arte. La otra, obra de ingeniería, que no está mal, es interceptar eso, ¿no es cierto?, y conducirlo. Bueno, es lo que se hizo, pero con el problema que acá tengo una localidad. Entonces, la localidad que antes no se anegaba, ahora se inunda por efecto de una obra de infraestructura. Bueno, el objetivo de esto es que las zonas tan planas como estas son muy sensibles a la obra de infraestructura, y eso hay que valorarlo previamente, ¿no es cierto?, para ver el impacto y poder corregirlo. Básicamente, nosotros, y desde el punto de vista del Instituto Nacional del Agua, que trabajamos mucho con Nación, ¿no es cierto?, y con las provincias, insistimos mucho en la gestión integral, los recursos síticos. Es difícil hablar, ¿no es cierto?, de manejo de excedentes, de obra de infraestructura, como obra de retención, de rutas, y que no estén todas asociadas. Básicamente porque los temas relacionados con el agua afectan a todos los segmentos de la sociedad. En los últimos años ha habido grandes cambios, ¿no es cierto?, como ser la expansión de la agricultura, el turismo, el proceso industrial, y eso se asocia ahora con el cambio climático, y ejerce una fuerte presión, ¿no es cierto?, sobre el uso y el manejo del agua. Esa presión tiene, ¿no es cierto?, se pone en manifiesto y genera grandes interdependencias tanto hidrológicas, sociales y económicas. Y hoy, un tema que no es menor, ¿no es cierto?, que es el tema ecológico ambiental. Para eso nosotros, y trabajamos articulado con la Nación, yo acá en la presentación voy a diferenciar tres grandes grupos de cuencas, ¿no es cierto?, las transfronterizas o internacionales, las interjudicionales dentro del territorio nacional, y luego cuencas, ¿no es cierto?, que son provinciales, porque como dijo el doctor Enrique, los recursos hídricos pertenecen a las provincias. Yo simplemente, nosotros traigo a colación la Cuenca del Plata, son tres millones de kilómetros cuadrados, nosotros estamos sobre el río Paraná, y obviamente recibimos la influencia del manejo, los desmanejos que se pueden producir fuera del territorio nacional. La Cuenca del Plata, decía, eso es tratado a través de convenios, ¿no es cierto?, que se tienen a través de países. Yo busqué tres ejemplos, acá otras cuencas, como la del río Pico Mayo, que también hay un ente, un departito, ¿no es cierto?, con Bolivia, Paraguay y Argentina, la del río Uruguay, y una que no es visible, ¿no es cierto?, que habrán escuchado hablar, que es el sistema, el acuífero guaraní, es, ¿no es cierto?, la principal reserva de agua dulce que tenemos, en conjunto con Brasil, Paraguay y Uruguay, y no es visible, pero es una, ¿no es cierto?, potencialmente es el principal sostén de agua dulce que tenemos subterráneo. Eso requiere, ¿no es cierto?, de acuerdos, tanto para la explotación como para la conservación a nivel de países. Luego tenemos cuencas intercubricionales, yo seleccioné algunas, en todas ellas, nosotros del Instituto Nacional del Agua hemos desarrollado actividades, y obviamente, la primera que presento, ¿no es cierto?, en la margen izquierda es la cuenca del río Cacarañá, que es una cueca compartida entre Córdoba y Santa Fe, la otra es Bajo Submillonario y Río Salado, son cuencas compartidas entre Chaco, Santiago del Estero, y Santa Fe, la Picaza, y la región pampeana. No voy a entrar en detalles, en todas ellas, el Instituto ha trabajado, y en esto creo que algo importante destacar es que en realidad no es un estudio exclusivamente técnico, porque como existen ámbitos intercubricionales, la solución requiere del consenso de las partes, y ese consenso tiene que ser sostenible en el tiempo, para lograr la mejor solución. Yo siempre doy un ejemplo, de que cuando uno tiene una área negada y tiene una ruta, el de aguas arriba quisiera que pongan más alcantarillas para eliminar lo que se está rápidamente, y el que está aguas abajo quiere que las cierren todas para no recibir el agua, además de la propia, la del vecino. Bueno, la solución no es ninguna de las dos sino lograr un consenso entre las partes, obviamente. Esta, por ejemplo, ya es un ámbito provincial, donde ustedes ven acá, obviamente que los problemas desde el punto de vista físico, son cuencas del sur de Santa Fe, son cuencas exclusivamente dentro del ámbito santafesino, y al tener una sola jurisdicción provincial, bueno, al organismo responsable, en este caso de Santa Fe o de Entre Ríos, ¿no es cierto?, que es la vecina, es más sencillo desde el punto de vista de la toma de decisiones, porque está dentro de su jurisdicción. Los otros casos anteriores siempre requieren, ¿cierto?, el consenso, y generalmente se logra a través de los comités intercubricionales. Básicamente, los roles del organismo de cuenca, yo los he listado, no me voy a detener en explicar cada uno de los objetivos por una razón del tiempo, pero un objetivo muy importante es monitorear los recursos cívicos para saber la disponibilidad tanto de la distribución espacial, temporal y de calidad de los recursos cívicos. Planificar a mediano y largo plazo, ¿no es cierto?, porque en recursos cívicos no podemos trabajar para la coyuntura. Nosotros en esta región, por ejemplo, en la PICAS hace cinco años trabajamos con situaciones excedentes, hoy tenemos una situación de déficit, son los escenarios cambiantes y en eso hay que tener flexibilidad para planificar, ¿no es cierto?, y presentar los planes de trabajo. El tercer punto importante es financiamiento, obviamente que esto tiene un costo insumo de recursos, ¿no es cierto?, y bueno, hay que entregarlo y lograrlo a través de o cobrar por el uso de agua, por ejemplo, cuando hay consorcios de riego y si no, a través de recursos propios por transferencia de subsidios, recursos del tesoro. Y finalmente se requiere, ¿no es cierto?, para ejecutar al Ministerio Regular una vez que se planificó hay que implementar, operar y sostener en el tiempo esas acciones. Algunas son estructurales, como ser obras, y otras, manejo del uso del suelo, cambio del suelo y legislar. En lo que hace financiamiento, obviamente recién no voy a entrar en detalles, pero se requieren siempre recursos, no se puede hacer nada sin dinero, esto tiene un costo y es importante tenerlo acotado y disponible en el tiempo. En lo que hace la participación de las partes interesadas, lo primero que hay que identificar es cuáles son las partes interesadas. Hay distintos actores, actores gubernamentales, productores, ciertas comunidades, y el segundo punto importante es lograr la participación de esas partes interesadas. ¿Por qué? Un ejemplo muy claro, nosotros tenemos en la región del norte, Bajos y Medio Anales, hay una gran asimetría entre los productores, nosotros tenemos productores de 30.000, 40.000 hectáreas y productores de 1.000 hectáreas. Obviamente que los intereses no son las posibilidades de participación, no son las, y ahí es un rol muy importante del Estado motivar y organizar esos pequeños productores para que se inserten y puedan participar. Y finalmente establecer reglas para resolver esas disputas que se puedan producir. El otro ítem importante es la planificación estratégica a largo plazo. Nada se puede lograr para la emergencia, en recursos cínicos hay que trabajar con un horizonte de 5, 10 o más años. Lo primero es identificar cuál es la problemática y en esto hay que ser claro que la problemática no va a ser la misma según los conflictos de intereses sectoriales. El que está aguas arriba va a tener un punto de vista muy distinto de que está aguas abajo. Segundo, habrá que fijar prioridades, identificar las opciones que tenemos para gestionar, plantear los costos y los beneficios y finalmente valor los riesgos. Nosotros como ingenieros siempre ponemos cuando devolvamos los riesgos las distintas alternativas que tenemos de obras y una de esas alternativas es no hacer nada que también tiene un costo y un riesgo. Los dos puntos que siguen es generar un sistema de información y monitoreo de la cuenca. Nada se puede hacer, uno puede. Nosotros con modelos matemáticos podemos diseñar y prever la evolución y el comportamiento de la cuenca, pero lo que no nos deja después escapar a la realidad es monitorear los puntos característicos de cómo se comportó esa cuenca. Es cierto, se comportó de acuerdo a lo previsto con modelos o si ha tenido diferencia. Y finalmente un punto importante para nosotros, yo que soy ingeniero digo que lo más importante de todo esto son las estrategias de comunicación. Los ingenieros no somos los mejores comunicadores. Es importante llegar a cada uno a las partes interesadas con un mensaje claro, comprensible y que apunte a que esas soluciones sean sostenibles en el tiempo. Yo después le agregué a esto que básicamente porque uno de los temas de esta mesa era analizarlo ante todo esto que estamos pensando ante los escenarios de cambio climático y que creo que han sido muy visibles. Nosotros en el instituto en los últimos años hemos trabajado siempre vinculado a crecida al río Paraná y hoy estamos en escenarios de sequía y son los dos perfectamente posibles y alternados. Ese escenario de exceso y déficit originado por cambio de uso del suelo por un desorden de drenaje superficial el cambio de uso del suelo trae aparejado una red de canales informales que vienen siempre juntos un cambio de las precipitaciones tanto de intensidad y frecuencia y un incremento de las temperaturas todo eso uno puede analizarlo y prever a un horizonte de 20 o 30 años cuál puede ser la respuesta que a nuestros sistemas naturales eso se puede evaluar porque va a terminar no es cierto se termina traduciendo un incremento de volúmenes y caudales que tiene su consonancia en localidades y centros urbanos en uno de los estudios que hicimos nosotros ahora a pedido de la Secretaría de Revolución de la Nación esta es la cuenca de la Picaza lo hicimos junto dentro de nuestro instituto lo hicimos con la gente de evaluación económica de Mendoza pero todo lo que es evaluación de cambios del suelo lo hicimos con el INTA que no hace falta que lo presentemos todos lo conocemos y para evaluar los cambios que se han producido hicimos dos fotos lo que era en el año 2001 y lo que era en el año 2019 ustedes ahí lo ven los que están verdes eran zonas no es cierto de pradera o zonas ganaderas con pasturas y lo que está en rojo es lo que se transformó en el sofacrigo son zonas agrícolas como ustedes podrán ver los cambios de coloración en 20 años son fuertes esos cambios de actividad agrícola también trajo aparejado que para disminuir las áreas anegables implicaron la construcción de canales yo les llamo informales lo cual obviamente que trae aparejado un incremento de volumen de escorretía con su implicancia esto lo mismo lo replicamos en otra cuenca esta se llama la cuenca de las encadenadas también en el sur de Santa Fe hicimos el mismo trabajo con el INTA y acá también ha habido cambios no tanto como en la picasa si ustedes ven en la imagen de la izquierda el área pasó de soja pasó de un 46 a un 51 o sea es fuerte los cambios de actividad ganadera agrícola y eso tiene sus consecuencias en términos de la gestión de ríos para finalizar yo puse tres puntitos como una síntesis y que decimos que en los proyectos para el manejo y control de los recursos cívicos que sean de carácter intertradicional requieren de un consenso de las acciones estructurales y no estructurales y que sean sostenibles en el tiempo esto lo traigo aparejado por lo que decía hoy generalmente el que está aguas arriba lo que quiere sacarse es todo el excedente y el que está aguas abajo no lo quiere recibir eso pasa en todas las cuencas intertradicionales lo que hay que hacer es acordarlo y que sea monitoreado y sostenible en el tiempo en el área de llanura en el escenario de excedente y de eficiencia que permita eliminar totalmente las áreas afectadas ¿cierto? por eso que es importante consensuarlo porque si no el riesgo es transferir esos excedentes se aguas abajo y se generan nuevos y el plan estratégico debe ser lo suficientemente flexible como para adaptarse ¿no es cierto? a las novedades en materia de información y cualquier cambio de circunstancia y en esto me aliento básicamente al cambio de escenario que tenemos hoy por cambio climático ¿eh? pero bueno esta es básicamente la presentación que queríamos hacer hoy y más que nada por el trabajo que hace el instituto que básicamente trabajamos ¿no es cierto? siempre en consonancia con Nación y al solicito de la provincia ¿no es cierto? Gracias.